¿Llevas buscando tiempo cuál elegir? Te podemos ayudar en la decisión. En tu canal de Tops Calidad Precio seleccionamos mensualmente los mejores productos. Selección de mejores lavadoras secadoras Marzo te dejaremos un enlace directo por producto en la descripción por si quieres consultar más detalles. Top 1 Candy, CBWD 8514D, lava secadora integración, 8KGS más 5KGS, 1400 RPM, display digital, clase AAA, color blanco. Su precio orientativo es de 451,08 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.4 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 7 valoraciones. Top 2 Beco Hip 8 733B0 integrado carga frontal a blanco lavadora, lavadora secadora carga frontal. Integrado. Blanco. Izquierda. Botones. Giratorio. LED. Su precio orientativo es de 535,43 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.0 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 1 valoraciones. Top 3 Top 4 Indecitivo de 7125, lavadora secadora IP de 7125 de 7KGE y 1200 RPM. Su precio orientativo es de 372.0 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 5.0 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 1 valoraciones. Top 4 J-Win TRDSG 86207 SEU Independiente Carga frontal a blanco, lavadora secadora carga frontal. Independiente. Blanco. Izquierda. Botones. Giratorio. 58L. Su precio orientativo es de 451.3 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 5-0 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 2 valoraciones. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces en la descripción, agradeceríamos tus comentarios.